Hola a todos, es martes y sí, hay vídeo en este canal, increíble pero es cierto, y hoy os voy a hablar de Instagram y en concreto os voy a compartir perfiles, que son perfiles de Instagram que suelo mirar yo, que son mis favoritos y espero que os gusten. No sé si lo sabéis, pero Instagram es mi red social favorita y podría pasarme horas y horas y horas. A ver, el primer perfil que os voy a hablar es de Hello Emily, que es Emily Rybetsky y destacar que sus fotografías tienen así como un color pastel, son de viajes y hay algunas que tienen una composición, iba a decir una palabra tal pero no, tienen una composición increíble, súper poética y que dices, es que no le falta nada la foto, es que es perfecta. Hay fotos que es que me parecen súper bonitas, con una composición hiper cuidada y no sé, meteros a verlo porque de verdad merece mucho la pena. El segundo perfil del que os voy a hablar viene nada más y nada menos que de Hawái y es Christopher James. Bueno, lo primero que vemos nada más entrar en su perfil son chicas levitando en la playa, utiliza azules, sus fotografías son muy poéticas y de verdad que tiene unas fotografías que son, me parecen increíbles. Como dije antes, también tiene una estética muy bien cuidada, nos muestra Hawái, ya sabemos que Hawái es muy bonito pero me parece, creo que tiene un perfil muy homogéneo, medio lifestyle, medio artístico, a mí me gusta muchísimo y la verdad que si algún día voy a Hawái y vamos, le pido una colaboración fijo. El tercer perfil de Instagram es de mi amigo Rob Aparicio y tenía que mencionarlo sí o sí porque es que su perfil es muy característico, tiene una atmósfera increíble, trata los colores de una manera muy especial. Podría decirse que es muy Rob Aparicio, es muy él, o sea, entras en su perfil, son todos retratos, como muy etéreos, tiene como una estela así como de ensueño, los colores muy bien cuidados, muy neutros, entrad y seguidle porque no es porque sea mi amigo, es que de verdad me encanta. O sea, me apasiona su perfil, o sea, es de mis favoritos favoritos. El siguiente perfil que voy a mencionar es el de Amos Hailey y este perfil tiene también retratos, pero creo que tiene retratos que tienen como una composición distinta, hay fotografías como que no te dejan tan indiferente como si estás mirando otros feeds de Instagram que dices, ah, un retrato, no, tiene retratos que tienen una luz muy cuidada, algunos muy cinematográfica, es que me encanta de verdad. Y sobre todo lo que me llama la atención de él son los colores y esas fotografías que destacan sobre las demás que parecen distintas, o sea, que te llaman la atención por algún casual. Me encanta, me encanta y ya está. El siguiente perfil me encanta y creo que funciona muy bien como perfil personal. Esta es una fotógrafa, Melania Brescia, y su perfil sobre todo son autorretratos. Ella es una gran fotógrafa, pero creo que su perfil de Instagram lo usa más como un diario personal. Y no sé, me encanta, tiene algo que engancha los colores, las miradas, la composición, todo en general a mí me parece súper interesante y claro, por eso la sigo, evidentemente. Así que nada, miradlo porque merece mucho la pena. El siguiente que es de los que me parecen espectaculares es el de Short Age, que es Garrett King. Este es un fotógrafo de Colorado, es de viajes, pero es el típico Instagram de viajes que es que me encanta, aparte del Hello Emily. O sea, no sabe decirte, tiene algunas fotografías, yo no sé cómo las hará, imagino que con un dron o desde un helicóptero, no sé desde dónde las hace, pero tiene unos encuadres muy originales, impactantes, sobre todo los colores también son muy vivos. Yo es que de verdad flipo, o sea, cada vez que entro es like inmediato, es que ya lo pienso, o sea, es que entro cada vez que una foto suya es que me gustan todas. Esta es una de mis favoritas, evidentemente estará en un helicóptero, pero aún así el tratamiento del color, el encuadre y todo me parecen increíbles. El siguiente perfil del que os voy a hablar es de Brockholm, lo descubrí ayer. Este es una fotógrafa que hace fotografía de interiores, de arquitectura y se nota nada más abrir su feed porque es como todo está muy perfecto, muy milimetrado, todos los colores calculados. Tiene fotografías muy curiosas y si queréis ver algo distinto, así muy cuidado a nivel color, estructura, este es el tipo de perfil que deberíais ver. El siguiente es un poco distinto, ¿vale? Es de Toby Harbart, este es un... Bueno, él se describe como fotógrafo fetichista. En fin, destaco algunas fotografías en concreto, no todas me gustan, pero me parecen muy curiosas. Tiene una luz muy cinematográfica y también, no sé, es que tiene algunas fotografías que me flipan, no sé si es el color, la estructura, el grano, algo, pero me llama mucho la atención. Me encantan esos perfiles que no son perfectos, que tratan la fotografía de una manera más original, más imperfecta, porque quieras o no estamos acostumbrados a ver siempre lo mismo, a refrescar el feed y ver lo mismo y se agradece bastante ver algo distinto. Y creo que Toby, vamos, lo borda. Y voy a mencionar por último a Sam Calder, que también hace fotografía de viajes, creo que ahora está por la India, y también tiene una fotografía muy espectacular. O sea, es el típico feed que te encantaría encontrar nada más a ver Instagram, porque te invita a viajar, a ver cosas nuevas, no sé, es como, adiós, qué bonito. Pues, ese es el tipo de perfil que tienes a mí. Y nada, eso es todo, esos son los, creo que son 10 perfiles de Instagram favoritos. Algunos son más de viajes, otros son más diario personal, otros que tengan así un poco, que sean un poco distintos entre sí. Y nada, si os ha gustado este vídeo podéis darle a like, os mando un abrazo enorme, estoy grabando vídeos, así que espero que el próximo martes también haya vídeo, lo iré avisando por mis redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Y nada, os mando un abrazo enorme, que tengáis un día absolutamente inspirador, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!